Señor presidente Enrique Peña Nieto, a todos los asistentes, amigos y amigas, colaboradores a la sociedad mexicana, agradecemos la oportunidad que se nos ha brindado al traer nuestra voz a este lugar y agradecemos el premio que se nos otorga, pero sobre todo agradecemos a Dios y a la Virgen de Guadalupe que nos han guiado en esta obra y por quienes nos mantenemos en pie. Así como todas las personas que en algún momento han estado acompañándonos y aportándonos su apoyo, ya sea con su trabajo o con un kilo de frijol o de arroz. A nuestra labor de ayuda humanitaria, nuestra labor de ayuda humanitaria comenzó con algo tan sencillo, alimentar a los migrantes, que nunca pensamos o tan siquiera imaginábamos que podíamos llegar a este punto. Brindar alimento es una acción que pareciera simple, sin embargo, algo tan cotidiano es realidad de una es realidad de una necesidad vital para muchos. Es entonces cuando brindar un taco puede salvar una vida. Este premio representa para nosotros un voto de confianza de todos aquellos que nos han acompañado en nuestro caminar, de quienes han brindado las herramientas para que a lo largo de estos años nuestro trabajo continuara, de quienes han creído que nuestra labor puede propiciar cambios positivos en nuestra sociedad y en la de la población migrante. Por lo tanto, el presente premio también es una motivación para seguir trabajando con mucho amor por los derechos humanos, de aquellos que salen de sus países persiguiendo un sueño, son jóvenes, mujeres y hasta niños, personas con familia, madre, padre, hermanos, en busca de una oportunidad al igual que cada uno de los aquí presentes. Solo que ustedes no son llamados criminales por querer mejorar la calidad de vida de sus seres amados. La migración es hoy en día una problemática que engloba muchas otras y que en suma representan un obstáculo para el desarrollo de los países. Pero uno debe de hablar de lo que conoce y en este caso es México. Porque recordemos que también salen de todas partes nuestros hermanos migrantes. Es así que México, visto con nuestros ojos, los ojos de las patronas, se encuentra fracturado, atravesado, se encuentra fracturado, atravesado por la violencia, por la impunidad, por la apatía, por la discriminación, por la falta de oportunidades reales y una lista de cosas más que no podía terminar, pero que se relacionan entre sí. A lo largo de los 18 años que llevamos trabajando, hemos presenciado muchos cambios en nuestras ciudades y comunidades, que han modificado la forma en que vivimos y vemos las cosas. Antes las personas podían vivir del campo, de la tierra tan fructífera que tenemos en México. Antes de niñas podíamos corretear entre los emprendidos tranquilamente. Íbamos a la escuela y trabajábamos en la recolección de la caña y del café. Cuando éste aún tenía un precio digno. Nos enseñaban que en la vida había que trabajar para poder llevarnos el pan a la boca. Que nada te llegaba fácil y que si en algún día nos llegaba el éxito, no había que olvidarnos de lo que teníamos y éramos y era también a causa de los demás. Vivíamos de una manera humilde, quizás, pero era buena, con principios y valores. Ahora, sin embargo, las cosas son muy diferentes. Creemos que más que avanzar, hemos sido un retroceso. Porque la idea del progreso sustentada en aprovecharse de las necesidades de los que menos tienen, no puede ser más que una violación a sus derechos humanos. Tristemente, esto lo hemos aprendido a lo largo de estos años, trabajando con migrantes. Quienes ahora no son considerados como personas, sino como mercancías que pueden ser negociadas, cambiadas o eliminadas sin consideración alguna. Y a la misma situación, atraviesan nuestras mujeres, nuestros niños y niñas y toda la juventud. Quienes tienen el cambio en sus manos, siempre y cuando se les brindaran las herramientas necesarias, pero desgraciadamente estamos desperdiciando esta oportunidad. En la comunidad de La Patrona, perteneciente al municipio de Amaclán de los Reyes, Veracruz, donde hemos vivido toda nuestra vida, hay alrededor de más de 20 cantinas y tan solo 4 escuelas. Lo cual fue del estado de abandono en que nos han dejado como pueblo mexicano. Y fue también es de lo que hemos permitido hasta ahora por no participar activamente para mejorar la situación en la que vivimos. Nosotros no solo nos dedicamos a la atención de los migrantes. Cada una de las mujeres trabajamos en el comedor. Somos también madres y campesinas. Y de ello nos permite hablar de la situación tan precaria en la que vivimos la mayoría de los y las mexicanas. Y es que al parecer no hay congruencia entre el sueldo mínimo que acceden los trabajadores y los servicios públicos que debemos pagar. Permítanme contarles la historia de Doña Tere, una señora de la tercera edad, quien ha colaborado con nosotros desde hace un tiempo y que debe viajar un par de horas para poder ganar algunos pesos, que al final del día solo le servirán para regresar a su casa. Baja de la sierra donde vive, bajar de la sierra donde vive le cuesta 50 pesos entre los autobuses que debe tomar. Al llegar a Córdoba a trabajar todo el día robando ropa ajena para ganar 50 pesos, con los cuales apenas de si las alcanzará para regresar a su casa sin un peso. Me conté con Doña Tere una mañana en el autobús y al contarme su historia le propuse que nos ayudara en lo que pudiera. Y a cambio le ofrecí todo lo que hay en nuestro comedor. Pan, frijoles, arroz, algunas frutas que nos donan y todo lo que pudiera llevar consigo. El caso de Doña Tere es solo uno entre los muchos que sirven de ejemplo para explicar por qué la gente se ve en la necesidad de abandonar su hogar y salir a buscar a otro lado lo que bien pudiera encontrar en su tierra. La realidad del campo mexicano es que siendo uno de los sectores más importantes, es el que más ha sufrido los cambios de la modernidad. Conforme crecíamos, vivir de la producción del café y de la caña era posible. Ahora ni siquiera tiene un valor real que nos permita subsistir del cultivo. Es por todo esto y más que se requieren medidas que nos permitan a nosotros los mexicanos trabajar dignamente. No queremos que nos resuelvan la vida o que nos pongan todo en bandeja de plata. Queremos oportunidades de desarrollo que no sean temporales para tapar el sol con un dedo, sino que se impulsen oportunidades reales y de calidad. Que a los jóvenes se les permita descubrir todo un mundo de posibilidades en un lugar del mundo hostil y limitado que conocen ahora. Que tengan acceso a la cultura y a la educación. Que les liberen algún día para poder conocer otros lugares, pero sin la necesidad de subirse a una bestia moderna de metal. Porque si bien amamos la obra a la que nos llamó Dios, no queremos pasar toda nuestra vida dando de comer. Queremos que algún día no hagan falta las patronas, pues entonces sabemos que estamos avanzando. Al defender los derechos de los migrantes, creemos firmemente que también defendemos los derechos de todos y todas. No importando la nacionalidad. Porque al no existir las condiciones de vida que a uno le permitan desarrollarse de todas las maneras humanamente posibles, sin pretensiones o ambiciones desmedidas. A todos los derechos básicos para toda persona, para todas las personas son violentados o simplemente no existen. Es de ahí la importancia de la labor que realizamos no solo las patronas, sino todas aquellas organizaciones colectivas que trabajan actualmente porque esos derechos sean respetados y no solo eso, sino que se garantice su cumplimiento. La acción colectiva, la unión para hacer las cosas buenas, que nos favorezcan, es posible. La organización no solo debe estar en el crimen, sino también entre la sociedad y los que nos gobierna. Si cada quien hace lo que le corresponde y nos comprometemos en verdad con la causa, por muy difícil que parezca, seguro lograremos mejorar las condiciones de vida para todos y todas. Por supuesto, como todo lo bueno cuesta en esta vida, no podemos asegurar que va a ser fácil, o que no habrá riesgos o errores en el camino. Sin embargo, los momentos de dicha personal serán muchos. Como mujeres de fe que somos, consideramos de vital importancia hacer una invitación a todas aquellas instituciones, personas, que se digan o se consideren espirituales, para que no actúen conforme a lo que creen y no permitan que las creencias tradicionales los alejen de la realidad. Una realidad en que las personas están muy necesitadas de palabras de aliento, esperanza y amor y fe. No nos conformemos, hermanos y hermanas, nuestro deber como sociedad es no callarnos, sino denunciar, participar y proponer. Y pedimos al señor presidente, Enrique Peña Nieto, se nos escuche y podamos crear un diálogo entre la sociedad y los que nos representan. Porque no se trata de criticar o juzgar a quienes se han equivocado o a quienes han traicionado a la patria. Lo verdaderamente importante en estos tiempos es actuar. Es llevar el mensaje de las cosas que pueden mejorar y que cada quien desde su vida cotidiana puede propiciar un cambio. Hacemos un llamado a las instituciones y a la sociedad civil para que se pongan las pilas y trabajen para su pueblo. A que no se basen en las apariencias, sino en los hechos, pues estos son lo que verdaderamente cuentan. Los invitamos a que vivan la experiencia de compartir el pan con los más vulnerables. Les prometo que no se arrepentirán. Nosotras las patronas luchamos por todo esto, porque sabemos que no hay que cerrar los ojos y esperar a que los problemas nos pasen a nosotros o les pase a nuestros hijos, padres o hermanos. Luchamos por los migrantes que salen en busca de un sueño, por una vida mejor, lo que muchos consideran imposibles. Pero luchamos sobre todo porque ese sueño, ojalá, ojalá y algún día se convierta en realidad. Muchas gracias. Gracias.